Shiriaco, 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 Shiriaco Eso duele, eso duele señoras y señores, cosas serias Atención, atención a las instituciones que se queden a bailar con su vestuario puesto Tienen regalos, tienen regalos de parte del decreto del Perú y los oficiadores A ver quién dice salud, salud, salud ¡Ese aplauso bien fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Cuando le cae uno de esos, ¿cómo dices? ¡Acha, chao! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está la Asociación Cultural Sidiaco, que hermosa danza, arriba angas, arriba nuestras costumbres, arriba nuestra tradición, arriba nuestro cevichochos, nuestro rico cuy, si es una mamacita, uy que rico provecho, provecho. ¡Gracias! 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 El aplauso bien fuerte para la Asociación Cultural Sidiaco, sus seguidores lo que aplauden!